Tiene que ver un poco con la parasha de la próxima semana O de esta semana por hoy El tema se llama El rescate de rehenes ¿Y qué es lo que opina La Allahá La Torah Nuestros jachamim al respecto En Bichlal si tienen lo que opinar o lo que decir Este Shabbat vimos la parasha donde Adinah la toman como rehen Shem ben Hamor Después de que Shem viola Adinah la toman como rehen Entonces ven toda la historia de Shimon y Levi Lo que hacen para rescatarla Y bueno, todo eso está en la parasha de semana que leí Este Shabbat Esta semana vimos parasha de Yeshev Donde aparentemente sucede algo Donde los hermanos de Yosef Venden A su hermano y lo transforman en rehen Y después en las próximas parasha Ellos tienen que ir a Egipto para rescatarlo ¿Sabes? Pero vemos de que En ambos casos estamos hablando de Yehudim Que pasan a estar en manos de los Goim Y la pregunta es que hacemos para que Regresen a Baita Para que regresen a la casa Entonces como ustedes saben En el ataque que sucedió en Simchat Torah El 7 de Octubre En Shabbat Además de la masacre De asesinar aproximadamente a 1400 Yehudim Los Palestinos Los terroristas tomaron como rehenes Como 240 o 200 y pico de Yehudim Hombres, mujeres, niños, niñas, bebés Ancianos Y la pregunta es que opina O que dice La alajá Que dice nuestro jajamim Respecto a que tenemos que hacer Cuando los Goim Toman a nuestros hermanos como rehenes Y Camubán Piden un precio Para el rescate Y la gran pregunta es ¿Cuál es el precio Que tenemos que pagar Cuando se nos exige Pagar un precio? Entonces este tema Aparece en La Mishnah El Maseje Tratado de Divorcios Dach Memhei 45 Amudal Dice la Mishnah No se rescata A los rehenes En un precio Que va más allá De lo que ellos valen Les pido por favor Que no me hagan preguntas Porque voy a explicar Ya sé que me van a votar ¿Cuánto vale una persona? Yo sé que es una pregunta ¿Cuánto vale una persona? Pero eso es lo que dice la Mishnah No se paga más Que el valor De lo que vale una persona Si vale cien No se paga ciento uno Se paga cien Si vale trescientos Trescientos Si vale ochenta mil Se paga ochenta mil Pero no se paga Un centavo más De lo que vale Eso es lo que dice la Mishnah ¿Por qué? ¿Por qué no se paga ¿Por qué no se paga más De lo que vale? Si Una persona Es papá Su hijo está En el cautiverio Él dice Yo estoy dispuesto A pagar lo que me pidan No lo que vale Dice la Mishnah Diciendo la Mishnah Dice la Mishnah Por ese mismo motivo Está prohibido De que rescatemos Sin pagar Sin pagar Lo que hay que pagar A los Rehenes Lama Por el mismo motivo Por Tikkun Aolam Totomeret No Tú tienes la posibilidad De sacar a alguien Que es rehen Pero hay otros más Ten cuidado No lo saques No lo liberes Sin haber pagado Antes Lo que hay que pagar ¿Por qué? Por Tikkun Aolam Y Rashvak Dice por otro motivo Por la takanah De los Shebuim De los Que están Como rehenes Eso es lo que dice La Mishnah Dice la Gemara Mase Tikkun Aolam La Mishnah dijo Que no se rescata A los rehenes Más Que por Lo que vale Se vale Se paga Lo que vale Y no más Dice la Gemara Mishum Dojka De Tziburau O Dino a Mishum De Loli Garbu Belaitu Tefei Dice la Gemara Hay dos opciones Si tú le vas a pagar A los ¿Cómo se llaman? A los Secuestradores Les vas a pagar Lo que pidan Aflu que sea un valor Mucho más grande De lo que valen Realmente las personas Que fueron Tomadas como rehenes Entonces Eso puede provocar Dojka De Tzibura Una Un Apretón Si una situación Apretada En el público Porque Porque si tú Les vas a pagar Mucho más De lo que piden La próxima vez Que van a hacer Otra vez Van a tomar Como rehenes Alguien Porque estos judíos Pagan bien Mejor Es un buen negocio En vez de trabajar Vamos a trabajar En Secuestrar De ser secuestradores Pero cuánto Puede ya El Tzibur Pagar La primera vez Pudieron pagar Reunieron Todos dieron 100 Shekel Pero la segunda vez Ya no va a alcanzar 100 Shekel Van a pedir ya Una suma Que cada uno Va a tener que poner 1000 Shekel Entonces ¿Cuánto puedes tú Apretar Y empujar Al Al público Para que Participen En esta situación? Entonces ¿Qué hay que hacer Para que estos Secuestradores No sientan De que esto es Un buen negocio? ¿Qué hay que hacer? Les vamos a pagar Lo que vale ¿Cuánto vale Este señor? 100 Shekel Ni un centavo más Para 100 Shekel Me voy a gastar ¿Para qué me voy a gastar? Igual No me van a pagar Entonces Esa es una opción Una opción Es De que ¿Por qué no les vamos A pagar más De lo que ellos piden? Sino que les voy a pagar Lo que corresponde De acuerdo a lo que es El valor De acuerdo a como Lo calculemos Es para que ellos No Se incentiven A sentir De que Bueno Esto es un buen negocio Y al final La gente No va a tener Cómo pagar El público Y esto va A provocar Que la gente Se vuelva Que pierda Todos sus bienes Y eso no corresponde Esa es una opción O Dilma O quizás Es otro Motivo Dice La Gimera Meshom de lo Ligarbu Baleitu ¿Qué es lo que Dice Rashi De lo Yimseru Obede Kukhovim Nepšaiu Baleigarbu Baleitu Tepai Mepne Shemu Shemuk Mokhrim Otan Blyuker Baleu 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 La segunda opinión Dice Que el tema No es que yo Tengo miedo De que el público Se va a empobrecer Si Y de que Si le vamos a pagar Una suma extrema Por cada rehen Entonces al final La gente se va a quedar ¿Cómo se dice? En la calle Si no De que tenemos miedo Que eso Incentive A estas personas Y que sientan Que les conviene Secuestrar Vale la pena Nos pagan Lo que pedimos Entonces Eso incentiva Entonces aquí hay dos motivos Que son diferentes El primer motivo No tiene que ver Con la incentivación El primer motivo Es de que si yo Pago demasiado El público Se va a dañar Y va a salir Perjudicado Y la segunda opinión Es de que Eso incentiva A los secuestradores Que cabuman Al final Eso también Perjudica al público Pero lo más importante Es de que Si les pagas más Se van a incentivar A seguir secuestrando Entonces hay que hacer algo Para que no se incentiven Y eso es lo que hago Les pago Exactamente Lo que van O sea ¿Cómo se calcula El valor De una persona? Entonces Ese cálculo Hoy en día Es muy complejo Y no existe Pero antes Si existía ¿Cómo existía? Los que ganaba por día ¿Ah? Los que ganaba por día Los esclavos Había mercado de esclavos Señora de 25 años Con pelo rubio Y caja Vale tanto Señor Si Puede trabajar No puede trabajar Tiene fuerza No tiene fuerza Tiene musculatura No tiene musculatura Vale más Vale menos Si Tiene Mide dos metros Mide metro y medio Entonces Cada uno Tenía un valor De acuerdo A su Potencial de trabajo Ese es un Ebet Y así se Calculaba el valor Ese es un Potencial de trabajo Muy bien Entonces Con el col Aquí la Mishnah Nos dice De que hay que Rescatar A los reyes Pero No A toda costa No a cualquier precio Hay un Límite Hay un límite Y el límite Es por Tikkun Aolam El Tikkun Aolam Es O a nivel Público De que el público Ya no va a poder Pagar Esas sumas O Según el segundo Motivo Que es la Incentivación De los secuestradores Entonces Uno es por el lado De los Perjudicados Que es el público Y el otro Es por el lado De los Incentivados Que son Los que Secuestraron Muy bien O sea ¿Cuál va a ser Un ejemplo Donde hay diferencia Entre los dos casos? La diferencia va a ser Por ejemplo En el caso De que A un millonario Le secuestraron A su hijo Entonces Él dice Que nadie se meta Yo me encargo Entonces Aquí hay un problema Con el público O no hay problema Con el público No No hay problema ¿Cuál es el único Problema? La jonda es que Tú Tú hoy rico Pagas Lo que te piden Pero mañana Van a secuestrar El hijo Del otro rico Y pasado Del otro rico Y Al otro día Del otro Multimillonario Entonces Según la opinión De que el problema Es del público No hay problema No hay problema De Tikuna Olam Yo no perjudico A nadie Es un asunto mío Pero por el lado De la incentivación Si tú le pagas más ¿Lo estás incentivando A seguir secuestrando O no? ¿Va a dar? Entonces la próxima vez Ya van a buscar En la lista El próximo multimillonario A que secuestrar O al mismo Que secuestró Ya nos dice un millón Ahora nos vas a dar Tres millones Todo El viejo ¿Qué? Dice el Shukhan Aruch En Simán Reis Nunbet Y oré de A Din pidión Shavuim Uquetzat Podimotam La halacha De resgate De los Rehenes Y como se los rescata Lo leo directamente En traducción La mitzvah De pidión Shavuim Está antes De Tzedakah Si yo tengo ahora Dos Cosas Que hacer con mi dinero O rescatar A una persona Que está Como rehén O darle de comer A un pobre Que se está muriendo De hambre ¿Qué hago primero? Dejate ¿Ah? Rescate Pidión Shavuim Está antes De La parnazá De los pobres Y de sus vestimentas Y no hay una mitzvah Más grande Que rescate De rehenes Por lo tanto Para toda cosa De mitzvah Que se cobró dinero ¿Sí? La La comunidad Recolectó dinero Para construir Un Betacneset Recolectaron Un millón De dólares De repente Toman como rehén Al presidente De esa comunidad Lo secuestran Entonces ahora Tienen ese dinero Y no hay otro dinero Posible Entonces ¿Qué hacen? Entonces Dice el Shuhana Ruh A Filu Que ya cobraron Monedas Dinero Para una mitzvah Lo pueden cambiar Y utilizar Y utilizarlo Y utilizarlo Para rescatar Para la construcción Para la construcción Del Betacneset Ya tienen todos los materiales Listos para la construcción Pueden revender Ese material Y con ese dinero Y con ese dinero Rescatando Pero si ya construyeron No hay No es mitzvah Todo Seif Bet La persona Que se hace el tonto Que no Que no quiere cumplir Con esta mitzvah De rescatar A los Rehenes Dice el Shuhana Ruh Todo lo que estoy leyendo Ahora Es más o menos Lo que dice el Ramban En el Jot Matanotanim Eso En la En la Salahot De los regalos De Tzelaká Él tiene ahí Un capítulo Varios Salahot Que tiene que ver Con este tema Más o menos Es lo que dice el Ramban La persona Que no cumple La mitzvah De pidión Shubuim Está transgrediendo La mitzvah De no endurecerás Tu corazón Y no saltarás Tu mano Y no te quedarás Parado Al ver la sangre De tu hermano Y Aquí sur Varias mitzvot Como una persona Transgrede Por no Procurar El rescate De El Yehudi Que necesita Ser rescatado Y anula La mitzvah De Abrirás Tu mano Hacia él Y la mitzvah De De Vivir A tu hermano Contigo Y de Amarás Al próximo Como a ti Mismo Aquí sur Una serie De mitzvot Que una persona Transgrede Por no Rescatar A su hermano Seif Gimel Todo momento Que la persona Se tarda En Rescatar Al rehén Cuando Tiene la posibilidad De hacerlo Es como Si estaría Matando Entonces en esta Mitzvah Bueno Vamos a pensar Cuando lo hacemos No Aquí no hay que pensar Hay que hacerlo De manera Inmediata De alguna manera Como hicieron Shimoni Leyvo Hasta aquí La mitzvah Ahora viene Lo que estudiamos En la Mishnah En la Gemara No se rescatar Al los Shavuim Al los Rehénes Yoter Mekedai Demeien Más 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 de lo que Es Su Valor Monetario Mipnei Tikkun Aolam Por Tikkun Aolam La Gemara Trajo dos Explicaciones Vamos a ver Cuál Eligió El Shulchan Para que nuestros Enemigos No Se entreguen Para que no Se incentiven A A secuestrar Entonces Cuál fue El motivo Que eligió El Rambam El Shulchan El segundo motivo Que de la Gemara El tema No es Porque eso Le va a provocar Un peso Al público Sino que el motivo Es Que si vas a pagar Más de lo que vale Entonces dice Ah Esto es un buen Negocio Buen business Entonces Los vas a incentivar A seguir Secuestrando Si una persona Es multimillonaria Millonaria Y el mismo Se quiere rescatar El Él no le pide A nadie Nada Dice el Shulchan Aruf Debe ser Le permitimos Que él se rescate A sí mismo No otros Que lo rescaten Sino Él mismo Dejen Lo puede rescatar Lo puede rescatar A más de su precio Excepción Y después De que les Les quitaste uno De que les quitaste uno De esos rehenes Que va a pasar Con todos los demás No No los van a matar Pero En lugar de que estén Bajo un cerrojo Ahora ¿Cuántos van a poner? Van a poner 10 cerrojos Van a poner 10 cerrojos Y la liberación de ellos Va a ser mucho más difícil Mucho más complicada Pero si los puede rescatar A todos ¿Ah? Sí Todos Sí ¿Cuál es aquí? Ah Es una pregunta Hubo un gran talmitjajam En la historia Que se llamó Maharam Mierrotenburg Y que lo tomaron Como rehen Y que según La Lajah La comunidad Quiso pagar Lo que pedían Por él Y él lo quiso Y él no aceptó ¿Por qué no aceptó? La Lajah lo permite ¿Y murió en la cárcel? Siete años Siete años estuvo Y después de siete años Murió Yo escuché ayer En un shiú Era algo muy interesante ¿Por qué no quiso? Porque toda la Lajah Que toman como rehen Un talmitjajam Es la idea Cuando no saben Que es talmitjajam De nosotros Como le damos valor A ese talmitjajam Lo vamos a liberar Pero si ellos Lo capturan Porque es un talmitjajam Entonces ahí volvemos A lo que tú dijiste Entonces ¿Qué van a hacer ahora? Ah A los barbudos Vale la pena Tomarlos No sé A los de barba Vale la pena Con la capota Esos son los que Pagan más Los judíos Por eso no quiso Pues por eso Él no quiso aceptar Porque él dijo Ellos A mí me tomaron Como rehén Porque sabían Que yo soy El donador Que yo soy Uno de los Grandes de la generación Y por eso Él dijo A mí No me rescatan Y si un judío Se mete en esa situación Por él mismo Es Él va a rescatar No Dejela Dejela Abbal Con tu permiso Vamos a continuar Bueno Ahora Nosotros Viajamos Por el mundo Del Talmud Y ahora quiero Que aterricemos Esto A nuestra realidad Todo lo que acabamos De estudiar Tiene que ver Con nuestra realidad ¿O no? Sí Mucho ¿Seguro? Piensen bien Todavía Todavía ¿Ah? No necesariamente Si Entonces Tomamos en cuenta Los dos motivos Que dijo la Gemara Tikuna Olam Tikuna Olam El primer motivo Es de que Si les vas a pagar Demasiado Ellos van a Provocar Una Una No Ese es el segundo motivo Van a provocar Un peso Sobre el tzibur Eso Eso es relevante En nuestro caso Que van a provocar Un peso En el tzibur No Porque el tzibur No tiene que pagar dinero Y no tiene que ver con dinero Pero el segundo motivo Es de que Los vas a incentivar Si vas a pagarles ¿Sí? Entonces aquí viene la pregunta Todo lo que está hablando La Mishnah Y la Gemara Es cuando Cuando los Los cautivadores Perdón Los secuestradores Piden Dinero ¿Qué piden los de Hamas? ¿Piden dinero? ¿Qué piden? Piden terroristas Que hay que liberar Eso es lo que piden Eso no tiene nada que ver Con lo que dice la Gemara Nada que ver Con lo que dice la Gemara Por lo tanto Esta fuente Que acabamos de ver Es totalmente Aparentemente Irrelevante A lo que nosotros Estamos viendo La idea De la incentivación La podemos transportar De Tomé ¿Por qué De Jajamín Dijeron que no tenemos Que pagar Más de lo que vale Una persona Porque lo vas a incentivar Entonces Si los terroristas Te dicen Por cada uno Por cada soldado Por cada persona Me pagas Cinco terroristas Mil Es un mil No me decimos Hay un mil Que vacías Mil Mil Por uno ¿Cuántos pagaron? Mil Entre paréntesis Uno de esos mil Se llama Ishmael Aníye ¿Escucharon hablar De Ishmael Aníye? Y el otro jefe El que nos hace Ahora Sin bar Y a Jajamín ¿Ah? Y a Jajamín También, también ¿Mejor? O sea Los jefes Los jefes Políticos Y militares Del Hamás Son aquellos Que se liberaron En esa En ese gran Negocio De Vinamín Netanyahu Que pagó Mil terroristas Por Entonces ¿Cómo se llama eso Si no Incentivar? Eso es Eso es Lo que dice La Gemara En Hamás La Gemara Habló De incentivar Para ganar Dinero Y aquí Incentivas Para ganar Terroristas Entonces La incentivación Existe en los dos casos Muy bien Entonces Nosotros vemos Que el Shulhan Aruj En base Es de que los secuestradores No sientan Incentivación Para seguir Haciendo La basura Que están haciendo Yo tengo que hacer Algo Para que digan No Vale la pena Secuestrar Yehudim O Hayalim Secuestré Un Hayal Me dan Un terrorista No Un terrorista No Que gané Con un terrorista Uno por uno O Ulay Al revés Por un Hayal Medio terrorista Medio terrorista Si secuestras dos Te doy uno Entonces Ese Ese concepto De Tikuna Olam Por Incentivación Yo creo que si es Relevante En nuestro caso Todo Pero Como siempre En el tema Del estudio Vienen los problemas En la misma Gemara En Masejet Gittin Daf Numhet Daf Noach Dice la Gemara Tano Rabbanan Mase Este es un Sipur Que trae la Gemara No es una halacha Un Sipur Mase Colonia Colonia De Roma Amrulo Tino Quechad Esh Bebeita Azurim Hay un niño Que está preso En la cárcel De Roma Y a fe Se paró No lo dejaron Entrar Adentro De la cárcel Se puso En la Parte de afuera Si Del otro lado De la reja Estaba el niño Amar Y le dijo Un pasuk Le dijo Un pasuk La mitad Del pasuk Al niño Y que hizo El niño Terminó El pasuk Ah Quería saber Que es Ilustrado Pasuk En Ishaia Le dijo Un pasuk La mitad Y le contestó Ana Oto Tino V Amar Aló Hashem Zoh Hatan Ulo Velo Abu Vidraha Vekulé 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 Contesto El pasuk Kilo Dice Rabi Yoshua Ben Hanania Muvtachanibo Estoy seguro Que este niño Shemura Hora Shemura Hora Beisrael Yo estoy seguro Que este Va a ser un gran Talmitjajah Abodashenizazmikan Yo juro Que no me muevo De aquí Hasta que lo rescate Por cuanto Por lo que vale No No por lo que vale Por el dinero Que me pidan Voy a pagar Por este Bejol Mammon Sheposkim Alav Amrulo Dijeron Los Los Y al final ¿Qué pasó? Eso Lo rescató Por mucho más dinero De lo que realmente valía Y después de unos años ¿Qué sucedió Con ese niño Que rescataron? ¿Ah? No Se volvió Se volvió Uno de los grandes Morey O Ra'at De Israel ¿Ves tú? Como había dicho ¿Cuál es el nombre del niño? ¿Cuál es el nombre del niño? Rabí Ishmael Ben Elisha Oh Ishmael Cohengador ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Un coel? Top Top ¿Tienen alguna pregunta A esta que me hará o no? ¿Cuánto pagó Rabí Ishmael? Rabí Ishmael ¿Cuánto pagó? Más 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 de lo que vale No Más del dinero Sí Entonces Rabí Rabí Ishmael No estudió la Mishnah En Masejet Gittin Que no se paga más ¿Eh? No Entonces De esta Mishnah ¿Qué aprendemos? Pregunta el Tosfot ¿Cómo puede ser De que pagó mucho más O pagó más De lo que vale Aree La Mishnah dice Que no se paga más De lo que vale ¿Qué? Que no se paga más Que no se paga más No es de que estamos en duda Que van a matar A los rehenes Solamente Quieren dinero El tema es Geld Kesef Money Entonces El problema es Money Entonces Si es money O que van a empobrecer Al público O Que por Tikuna Olam Se van a Entusiasmar Y cada vez Van a secuestrar Para ganar más dinero Entonces Por eso No pagas Un centavo Más de lo que vale Entonces ¿Por qué aquí Rabbi Yeshua Así estuvo dispuesto A pagar? Porque él vio De que este niño Está en peligro Que si no lo libera Lo matan Entonces Cuando lo matan Se puede pagar Más De lo que vale Si no le dicen Se llevó Eso a estas basuras Venga 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 Dos El otro Porque vio Que era muy Jajam Entonces Por eso Lo quiso Liberar Muy bien Ahora La pregunta es ¿Cómo es La Lajah En esta situación? El Shuhana Ruk No habló De este caso No No habló De No habló De caso De peligro Se puede pagar Más O sea Que Teóricamente Trajo La Lajah Con el Tosfot En la respuesta De que Porque este Al Mitjajam Se puede pagar Más Pero no habló Del tema Del peligro El Jaga Bel Ramban Dice Que hoy en día Cuando Goim Secuestran A Yehudim Siempre Es Piquaj Nefesh Siempre Es peligro De muerte Afiru Que dicen Que es por dinero Mejor Es por dinero Y que pasa Si no pagas Que van a hacer Lo matan Entonces Así opina El Ramban De que siempre Es Piquaj Nefesh Entonces Nosotros vemos aquí Si yo me quiero apoyar En la Al-Ajab Shukta Que tenemos aquí En el Shubhan Haru En los Toskim Entonces Hay una cierta Conexión Con lo que dicen Los Toskim Pero El tema En sí mismo Que se toman Rehenes Que toda la intención Es Liberar Terroristas Que luego Si No van a ir A tomar café A los bares Sino que Esos terroristas Van a Volver al terrorismo Y a matar Yehudim La pregunta Es Eso tiene algo Que ver Con lo que Acabamos de estudiar No No Entonces Si yo quiero Preguntar Donde En el Talmud Aparece Alágicamente La situación Que estamos viviendo Hoy en día En Israel De acuerdo A esa situación Y que no es la primera Tuvimos Escucharon hablar De Entebe Saben lo que pasó En Entebe O ustedes no habían nacido Ustedes habían nacido Pero ahí No pagamos nada Mejor Si pagamos Porque murieron Mejor Yoni Netanyahu Que era el Mefaquet Él murió Y otros Creo que tres ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que pasó Fue de que Los palestinos No, no No palestinos Creo que eran Terroristas alemanes Los europeos ¿Ah? Francés Francés Secuestraron un avión ¿Sí? No sé No sé Qué firma era Y los llevaron A Uganda Y en Uganda Había un rey Un presidente Y yamin Idiotín Que era un tipo Mechugá Sí Y había ahí No sé Como cien Cien rehenes Israelín Y que estaban En peligro Y La El negocio Era liberar A terroristas Palestinos A cambio A cambio de ellos ¿Ah? A cambio de ellos Sí Sí Entonces ya había En ese tiempo A fe En la época En la época De De la guerra De Yom Kippur Lo mismo Sí En la Mishnah De la Gemara Es temas Que tienen que ver Con plata No con terroristas No con terroristas Que pueden ahora Salir Y si los libero Van a Ir a matar A otros Yudín Entonces Los Poskí Maharoní Cuando tratan Este tema El Maharami Lublin Dice que La laja es como Dice el Sufraro No se paga Más De lo que vale ¿Qué? Tiene que entrar En el detalle Cómo se calcula Lo que vale Etcétera Aval No se paga Rega Rega ¿Qué? Y de estos Poskí Maharoní Se entiende Que a filo Que haya Sacaná No se paga Más Así se entiende A filo Que eso puede Provocar peligro No se paga Más Que lo que vale ¿Qué? Allá ¿Cuál es el Fidush? Aquí hay algo Interesante Si yo tengo A una persona Que ahora está En peligro Que la están Por matar Como lo que sucede Con los Que están Ahora Lo que está Por suceder Con ellos Es algo Inmediato ¿Sí? ¿Qué significa inmediato? No es decir Que tiene que ser Mañana Pero es algo Que puede suceder En los próximos En los próximos días Semanas Meses Por otro lado El pago Que ellos Están solicitando Es un peligro Pero es A Más largo plazo La pregunta es ¿Qué vale más? ¿Un peligro Que es A corto plazo O un peligro Que es A largo plazo? ¿Cuál peligro Es más peligroso? A los mil y los dos Son peligrosos ¿Entendieron la pregunta? De la corto plazo De la corto plazo ¿Usted? Esa es la pregunta Con el otro Podemos pensar Y perseguir ¿Ah? Con el largo Podemos pensar Lo dice el señor Mender A estos Los van a matar ahora Los terroristas Que van a salir Libres Que van a Liberar No lo vean Ulay Si van a lograr No van a lograr ¿Sí? Ulay Los vamos a capturar Otra vez Ulay Los vamos a matar ¿No se puede capturar? Rega, rega Yo estoy Diciendo cuál es La lógica De este lado De este lado Si yo tengo que Elegir entre una Sacaná Inmediata Y no inmediata Tendré que la inmediata Dura más Es más fuerte Por ese lado Hay que liberarlo Por ese lo hay que liberarlo Por otro lado Otra cosa más La sacaná De ahora Es segura No solamente Es inmediata Es segura La otra No es segura Es Yajoliot que sí Yajoliot que no Es que es más fuerte Una sacaná Segura O que no es tan segura Segura Pero el pitre Teshuvá Discuta y dice La primera opinión Dice que no se rescata No importa Sacaná O no sacaná No se rescata Más que el valor En traducción Ulay Un rehén Por un Por un Terrorista Uno por uno Se acabó Pero hay quienes dicen Que no Que cuando el peligro Como dijimos ahora Es seguro Entonces Se paga lo que Lo que hay que pagar Y después Y La El peligro futuro Lo que vaya a pasar En el futuro Es el futuro Yo ahora Me fijo En lo que hay En el presente ¿Qué es lo que Tengo que hacer ahora? Uno de los Sajaroní Y otro Sefaradí El Yam Y el Shlomo Y el Ratbaz Nuestra Costumbre Es de no Rescatar La Costumbre Es no Rescatar Por más De lo que Es el valor ¿Por qué? Porque al fin y al cabo Eso se va a transformar En un peligro Como acabamos De explicar Incentivar De que Mejor Que eso va a incentivar Etcé ¿Qué? Entonces Ahora tratemos De Aterrizar Más o menos Todo lo que estudiamos En nuestra situación El Estado De Israel Está en un dilema Muy fuerte Porque Nosotros tenemos Que liberar Terroristas Para recuperar A nuestros Rehenes Entonces Como ya hemos Visto De Pashtun Todo lo que Estudiamos No está Conectado Directamente Con esa Situación Primeramente Allí está Hablando En la Camara De dinero Aquí estamos Hablando De personas De fallores Dos Ahí el tema Es de que Si los vas a incentivar Van a tomar Más Rehenes Para recibir Más dinero Y aquí De lo que Aquí Ellos no quieren Más rehenes Ellos quieren Liberar Terroristas Los rehenes Son un medio Para liberar A sus personas A sus terroristas Entonces Eso Que Que Y que Generalmente Van a volver A sus Entonces De más Yojé Es otra cosa No tiene nada que ver Entonces Decir que hay Una laja clara Que sale De esta Guimara De este Rambam Para nuestro Caso No No hay No hay Entonces tenemos que tratar De utilizar Nuestro entendimiento Que ese Como bueno Tienen que utilizar Primeramente Los dirigentes Políticos A pesar de eso El Rabo Escribió En su libro Y había Omer Una Teshuvah Muy larga Sobre este Tema Y en su Momento Creo que Rabin Era Era El Primer Ministro Y el dijo Me voy a aconsejar También a ver Que dicen Los sabios De Israel No es de que Les va a hacer Caso Pero por lo menos Escuchar su opinión Y él Con otros Rabanim Hashubim No me acuerdo La lista De los Rabanim Pero entre ellos Estaba el Rab Shaul Israeli Que fue Roshi Y también fue Rab de la Muerte Rabanita Rashid Y el Rab Valdenberg Y otros Rabanim Importantes Llegaron a la Conclusión De que el Estado De Israel Tiene permiso De tratar Porque aquí hay Viglal Unashela Tenemos que Tratar con Terroristas Esa también Es una Pregunta Si No es Tratar con Secuestradores Que quieren Dinero Son Terroristas Nos quieren Matar Y que quieren Liberar a Personas Que nos Quieren Matar La Pregunta Es Viglal Hay que Hacer Tratos Con Terroristas Los Rabanim Llegaron a la Conclusión Y básicamente La pregunta Surgió En el Tema De Entebe Entonces Ayer En el Shul Que yo Escuché Del Rab Asher Vais Que es Uno de Los Grandes Rabanim Y Puskin De esta Época Él dijo Que en la Mitad De que Los Rabanim Estaban Tratando El Tema Les Dicen De que El ejército De Israel Logró Liberar A Los Reyes Todavía No habían Llegado A la Respuesta Alágica Escanire Escanire que al final Terminaron con las respuestas De que teóricamente El Estado Tiene permiso De tratar Con los Terroristas Para hacer El Trato Que sea necesario Pero ahí no hicieron Ningún trato ¿Ah? Ahí no hicieron Ningún Najón Pero ellos dicen Que teóricamente El Estado Hubiera tenido Permiso De hacerlo Entonces de ahí Se ve de que Si existiría La Posibilidad De Tener que pagar Un cierto precio Por otro lado Está escrito En un libro Que aparece Con Sakim Del Staiple Del Rav Yakov Kaneski De los Grandes Poskim Y Taim En Bnebra El que fue El padre Del Rav Jaim Kaneski Que falleció Hace Poco Tiempo Y que Él Cuando le trajeron Esa pregunta También También fueron A él A preguntarle Que hacer Con los De Tebe Etcétera Él dijo Que Lejate Jilá No hay Que liberar Terroristas De ninguna Forma Pero si El Estado Si el Gobierno Decide Que sí Entonces Tienen En quien Apoyarse Y eso Kanere Depende De lo que Dijo El Tosfot Que cuando Hay Sakana Nefashot Cuando hay Peligro Azulay Se puede Tomar en Cuento Pero Él dijo Que no Él dijo Que Lejatejilá No Pero si El Estado Decide Que sí Hay en Quien Apoyarse Aquí Tenemos Que tomar En Cuenta Otras Cosas Más Antes De Terminar En Israel Hoy en Día El Tema De La Liberación De Renes Es Muy fuerte Y además Tenemos que Tomar en Cuento Un punto Muy Muy Importante Que es Que nosotros Estamos Hablando De Rehenes En Momento De Guerra Y eso Viglal Puede Cambiar Toda La Historia ¿Por qué? Porque ahora Los rehenes Son parte De La Estrategia De Cómo Nosotros Hacemos La Guerra En Contra Del Hamás Tomamos En Cuenta Eso Para Cortarles La Cabeza O No Nosotros Ahora Tenemos Que Bombardear Todo Lo Que Podamos Tenemos Que Averiguar Antes Si Hay Un Rehen O No Hay Un Rehen Ahí Cuando Tiramos Una Bomba En Contra De Una De Las Cabezas Del Hamás Eso Es Lo Que Dicen Ellos Lo Que Nosotros Tenemos Que Tomar En Cuenta Entonces En La Guerra Eso Se Toma En Cuenta O No En La Guerra De Los Soldados Cuando Salen A Luchar Ponen En Peligro Sus Vidas No Decimos Ah No Ulay Van A Morir Soldados En La Guerra No Eso Es Parte De La Guerra Es De Que Rehenes También Tienen Que Morir Como Soldados Civil Es No O Que Decimos No Es Otra Cosa Es Otra Regla El Soldado Que Sale A La Lucha El Ponen En Peligro Subido Pero Eso Es Parte De La Del Sistema De La Guerra Y Que La Torá Le Permitió Y Le Obligó A Israel A Salir A Luchar Etc Etc En Los Casos Que Hay Que Salir A Luchar Pero Quien Dice Que Eso Incluye Rehenes O Hay Hay Una regla Creo Que En El Ejército Israel En El Momento Que Se Toma Como Reino Un Soldado Y En Ese Momento En Ese Momento Hay Soldados Ahí Presentes Y La Posibilidad Es O Tener Un Soldado Muerto O Un Soldado Rehen Que Es Preferible Muerto Muerto ¿Sabe por qué? Porque Si lo matan Entonces Los ¿Cómo se llama? Los Los Terroristas Ulay Lo van a dejar No se lo van a llevar Pero si lo toman Como rehén Van a pedir Mil terroristas Que liberen Los mismos Palestinos Cuando toman No El ejército Israel Cuando toma Un Prisionero El palestino Tiene que Protegerlo De que Otro Palestino No Lo Mane Mejor Pero también Al revés Ya fe Ya fe Entonces Tenemos aquí La moral La moral Del pueblo La moral Del ejército El ejército Necesita Tener la moral El apoyo Del pueblo Para salir A luchar Entonces Todas esas Cosas Los bombardeos Que pueden Quitarle la vida A los rehenes El peligro Que puede Provocar La liberación De terroristas Que pueden Volver A hacer Actos Terroristas ¿Qué? Entonces Todas esas Cosas No se habla De eso No se habla Y el punto Esencial ¿Saben cuál es? Es de que Durante dos mil años Sao Miser Vivió en el Galut Y las situaciones Eran Galuticas Hoy en día Baruch Hashem Volvimos a Eretz Israel Tenemos un Estado Tenemos un ejército Cosa que Durante dos mil años No tenemos No tuvimos David Amelech Tuvo ejército Tuvieron ejército Nosotros tenemos A la Jot De lo que hacía David Amelech En su ejército No Tenemos el Tanakh Un poco Si El único juicio De Shomoh Amelech Tenemos ahí Cuando vinieron Las dos señoras Es mi hijo Es tu hijo Bueno lo partimos Por la mitad Eso es Eso es lo que tenemos ahí Lo único que tenemos Si Nuestros tres Nos enseñaron Cómo manejar A la Jot En la guerra No No Todo es muy ¿Ah? Shaul Que dijo Que prefería morir Antes de caer Pero todo es muy general No entran en esos detalles De lo que estamos hablando aquí Entonces por eso aquí El Estado tiene que tomar decisiones Que realmente son muy complejas Y que a filo Ni siquiera podríamos decir Que tenemos en la la Jot Algo claro Al respecto Y por eso La semana pasada O hace dos semanas Estamos sentados ahí en la mesa En el almuerzo Comiendo Me dijeron ¿Qué opinas tú De la red De lo que está El Estado de Israel Haciendo con Con el jamás ¿Ves? Entonces Yo les dije Lo que yo opino Es que Baruch Hashem No estoy ahí Para tomar las decisiones De lo que hay que hacer Eso es lo que les digo Caja ¿Eh? Hizo caja No caja Esa es la verdad Porque Porque Es complejo Porque es muy difícil Tomar una decisión así Por un lado Tú liberas Pero el precio era Por ejemplo Cinco días Dejar de atacar Entonces Dejar de atacar Es Es mejor Que 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 no atacar Que si atacar ¿Cómo se manejan ¿Qué dice la alaja? La alaja dice algo al respecto No dice nada No dice nada Pero pregúntale a los soldados ¿Qué significa Dejar de atacar Sin tu gole Además Estamos en la mitad Del partido Estamos ganando Por goleada Y en la mitad El juez dice No Se para el juego Entonces ¿Qué dicen los soldados? Hoy va Hoy Nos vamos a enfriar ¿Ves? Ahora volvieron Entonces vemos De que Estos son los ejemplos Claros De que Alajot Mediná Las alajot Del estado Del país Del ejército Son temas Muy complejos Muy diferentes No siempre tenemos Respuestas en la alaja Y canireque Necesitamos que venga El sanedrín Para darnos Las respuestas Exactas De cómo actuar En cada caso